La charla de Rapalini con los arqueros le recuerda al reglamento No se pueden adelantar en la totalidad del cuerpo Tienen que dejar un pie contra la línea de la raya del arco Hasta que el que ejecute toca el balón ¿Me entendieron? Sí, le dijo Unai Simón Ya, sí, le dijo el arquero que esté bueno ¿Se van a adelantar? Mirá que yo soy arquero que no me adelanto Definición continua del punto penal que me permite el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo Después que lo haga repetir Pero yo me adelantaría ¿Usted, doctor? Hay que dejar un pie en la línea Eso es lo que marcan Sabe que eso está controlado también así por el asistente Con lo cual no sé hasta dónde Porque se corre el riesgo de cometer la infracción Claro, o sea que usted no se adelantaría Yo me adelantaría, que me lo hagan repetir en todo caso Va a rematar con pierna derecha el número 11, Sabiri Primer remate, ahí va Gol de Marruecos Suavecito abajo y a la izquierda Con el arquero Unai Simón hacia la derecha Arriba Marruecos 1-0 Lácteos Luz Azul picada mundialista para 8 personas a solo 2.600 pesos Lácteos Luz Azul Hay muchos que quieren que gane Marruecos Ahora se escuchó la explosión, ¿no? Bien En árabe, en inglés, en francés, en arameo Bueno, igual que convirtió los 16 penales Bueno, ojo, va Sarabia al número 22 Primer remate desde el punto del penal para España Está ganando Marruecos por 1-0 Convirtió Sabiri Ojos fijos en el balón de Sarabia Lo bien que hace Bueno, va a dar la orden Rapalini Se retira Pierna izquierda para Sarabia Y si yo soy bueno, me tiro a la izquierda Va a rematar Sarabia Ahí va Tiró a la izquierda Pegó en el caño Pegó en el caño Pegó en el caño A la base del caño Uy, la explosión Arriba Marruecos Que convirtió con Sabiri Marruecos Sarabia La tiró al caño Nuevos paquetes pitullas Mundial Chocolate y vainilla El gusto de Lentar Dos colores Calidad Pano Porque las estadísticas están para romperse 16 penal El 17 Los que juegan dicen que el 17 es la desgracia Bueno Yo no lo dije Pero lo di a entender No sé si usted Si no revise la cinta, Gonzalito Así que 16 Pero ninguno en la Copa del Mundo Bueno Segundo remate desde el punto del penal Para Marruecos ¿Quién va, Zárate? Zichet El número 7 Cierto que es con Z Por eso Zichet Bien, Zárate Hoy tuvo lúcido Todo el tiempo Muy bien Arrimate Otro zurdo Ahí va el número 7 Tiró Golazo al medio Furre Y el arquero Sumoy Fue como una bala Pero sobre su izquierda Y la pelota entró en el medio de su arco Gol convertido Desde el punto del penal Por Zichet Arriba Marruecos 2 a 0 Sobre España Si tenés una prime Para renovar sus activos Conectate con un nuevo Nuevo Mundo Conectate con Adrián Mercado Subastas Online Todos abrazaditos Todos Los marroquíes digo Y los españoles Y también Pero resulta que Todos lo están mirando De refilón a Sarabia Va a rematar Carlos Soler Yerba Mate La cumbrecita Ese gustito Sierra Que te transporta Ese es el segundo remate A estar atento A estar atento Si quedó o no En la línea Cuando en el momento De impactar Porque se suelta Se mueve en la línea Viene el impacto Para mí es correcto Pero siempre es una Situación muy finita Para analizar En el disparo Del tiro penal Si usted cree Que van a ser repetibles Dije antes que empezaran Si yo soy arquero Me adelanto Y después vemos que pasa Igual no se adelantó Se quedó bien en la línea Va al 24 El Marruecos De quien hablo Señor Zárate Ben-Ou Se viene Los dos de España Que erraron Juegan en el Paris Saint Germain Bueno Para rematar El número 24 De Marruecos Necesita convertir Perfilado Para la pierna derecha Ahí va al lanzamiento Tiró Atajó Una y Simón Abajo Y sobre su derecha ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? Otro penal Que no ingresa Remató Ben-Ou Para Marruecos El número 24 Atajó Una y Simón Tomá bien Tomá llave Campeón Entre Jins y Ginebras Por su calidad superior Sigue ganando Marruecos Dos a cero Para el Qué mal Qué mal le pegó No Qué mal que le pegó Digo en esta Le pegó mordida A la pelota Y sí Y bueno Ahora sí Viene Para rematar Busquet Lléveme la cuenta Doctor Porque es lo que más Me cuesta en el mundo Hasta ahora Dos a uno Está ganando Marruecos Tercer Cuarto No Dos a cero Dos a cero Para rematar Sergio Busquet Le dije que esto Es para confundirse Y es tan simple La cuenta son cinco y cinco Va a rematar Busquet Todos los ojos puestos En la pierna derecha Del capitán de España Sergio Busquet Necesita meter un gol España Pierde dos a cero Ahí va Sergio Camina Pie derecho ¡Oh! ¡Atajó Bono! ¡Atajó Bono! Abajo y a la derecha Abajo y a la derecha España Se anuncia Se anuncia el vuelo 528 Puerto de Baraja De la ciudad de Madrid Embarcando por puerta Número 114 Allá van los españoles Esperá que tiene que rematar Marruecos Los colegas de la cadena Copa Están ahí con tenedor y cuchillo Esperándolo a Luis Enrique Va a rematar Hakimi Uno que jugó En el fútbol español Justo como es el fútbol Hakimi El número dos Que ahora juega en Francia La pierna derecha Para poner en los cuartos de final A Marruecos Está ganando Marruecos Dos a cero Pierna derecha Tiró ¡Hakimi! ¡Gol! Facilita lo hizo Despacito Ligeramente del medio Sobre la izquierda del arquero Unai Simón Se fue de viaje Para el otro lado Y ya está embarcando Para Madrid Para el aeropuerto de Baraja Hakimi dio Dio la tecla Hakimi convirtió Y Marruecos Acaba de sacar del campeonato Del mundo a España Lo derrotó con tiro Desde el punto del penal Por 3 a cero Arriba Moroco Marruecos 3 España a cero El último Desde el punto del penal Hakimi Cuarta selección africana En meterse En cuartos de final En toda la historia De las citas ecuméricas De Shabu para España Hace 4 años En el 2018 Quedó afuera Contra el anfitrión Contra Rusia Y ahora el equipo De Luis Enrique Queda al margen Contra el elenco africano Espera Marruecos Por el relato De Ernesto Fernández Contra Portugal O contra Suiza Y por primera vez En su historia Marruecos Ingresa En el cuadro Principal De esta copa Del mundo A los cuartos De final El conjunto africano Bien lo decía Dami Zarate La cuarta selección Africana Que está en esta instancia Para España Todo llanto Todo derrota Desde el 2010 Cuando fue campeón Que no supera Los octavos De final De la copa Del mundo Y lo decíamos También Luis Enrique La quinta Partido En prórroga Siempre En las eliminaciones Directas Estuvo En prórroga En esta instancia Quedó eliminado Por Marruecos Recordá Que ahora El conjunto africano Marruecos Aguarda Por lo que suceda Entre Portugal Y Suiza A las 16 horas En el estadio Luzahil Con el arbitraje Del mexicano César Ramos Ernesto Fernández Gustavo Ger Fernando Casaní Y Daniel Corujo Van a contarte El último partido De los octavos De final De la copa Del mundo También recordando Que ya está El cronograma De los cuartos De final Viernes 12 Del mediodía Croacia Brasil 16 horas También del viernes Argentina Frente a Países Bajos El sábado 12 del mediodía Marruecos Frente a Portugal O Suiza Y se cierra todo También el sábado Pero a las 4 de la tarde Entre Inglaterra Y Francia Somos relatores Pasión Nacional Y la copa del mundo En Qatar Ayer Japón Chocó Contra El arquero De Croacia Y hace instantes No más España Chocó Contra El arquero De Marruecos Estoy hablando De Bono Sarabia Al caño izquierdo Y después Bueno Le atajó El penal A Soler Y a Busquets Nada más Y nada menos Que a Sergio Busquets La locura De los marroquíes En el estadio Ciudad de la Educación Para el pasaje En realidad En realidad O aquella Que tapó Bono El penal De la Oco De Marruecos En realidad Sí De Marruecos